No es lo mismo gritar en las calles y regañar a la gente en televisión nacional que legislar en el Congreso Nacional, una lección que están aprendiendo varios de los diputados del Partido Salvador de Honduras. Los nómatos que ahora son propietarios de un curul en el Parlamento hondureño han tenido que agachar la cabeza y pedir disculpas por apoyar y aprobar una ley que entrega amnistía a personas que cometieron delitos en perjuicio del Estado. En aras de revertir el daño, han presentado un proyecto que pretende la revisión de la ley. Lo que muchos hondureños temen es que esta se vuelva una conducta frecuente por parte de los nuevos legisladores, quienes al no tener la experiencia necesaria se vuelven presa fácil de la astucia de quienes ya conocen el teje y maneje en el hemiciclo. Lo que deben tener claro es que tendrán que dejar a un lado la pasión que lo llevó al recinto legislativo para poner en marcha la razón y que sea la prudencia, la curiosidad y el análisis los que impulsen su trabajo. Hasta mal pensados deben volverse para poder cumplir sus promesas de campaña, esas en las que anunciaban un combate frontal contra la corrupción y no la complicidad. Esto último es lo único que han logrado hasta el momento. Pero no solo el Partido Salvador de Honduras tiene cruda moral. Rasel Tomé, quien promovió el proyecto Hoy Hecho Ley, ha dicho en entrevistas a medios de comunicación que la interpretación del decreto no es trabajo de los diputados, es trabajo del juez. El juez decide en qué caso lo aplica, añadiendo que los jueces los puso el régimen, la dictadura del Partido Nacional y han sido acompañados por el Ministerio Público y son ellos los que están brindando las amnistías. Es claro que el tema se les ha salido de las manos, no midieron las consecuencias o reacciones al respecto y parece que temen perder la credibilidad que un día presumieron. Pero bueno, bien dice el dicho, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Solo esperemos que los diputados no sigan acumulando sabiduría de manera tan torpe, porque lejos de hacer un cambio, nos continuarán ofreciendo un espectáculo vergonzoso con más de lo mismo.